Mi corazón late, es una pena que llevo adentro Bueno, un gracias a todos los que están viendo Vamos a reproducir el video Y el tema Zadquatch con David, con Dijon Que la canción se llama Que me diga Por lo que podemos ver Parece bastante agresivo Ahí inicia con una guitarra Y a la vez Una chica ahí Bastante descubierta Dreams, links Con la productora Aquí vemos bastante carna Zadquatch Y que lo diga Que no lo diga No me importa una mierda Que no me siga Siga en su vida Yo ando en la mina Junté en la suya Que todo fluya No soy mi cuya Que es otra liga Y diga ven Me prometieron que nada Y sigo en Bolivia Que me digan cosas que yo ni me sabía A la mierda con toda esa porquería Suena bastante de empiezo Así como hardcore Un estilo bastante crudo Él personalmente cuando yo hablé con él Él es bastante tranquilo Pero tiene esa manía De calle De ser calle Hablas acelerado Etcétera Pero buen tipo Zadquatch Un gran saludo para él Y el video está bastante Bastante Buena producción Y el flow Que es No es Tan rap Pero suena Está buena la mina No soy el más gangsta Y tampoco un feto Respetuoso Dominando Siempre digno de respeto En problemas no me meto Mucho menos te reto Pero esto va pa' ti Que andas con el culo apretado Que lo digas Que no lo digas No me importa una mierda Que no me sigas Siga en su vida Yo ando en la mina Junté en la suya Que todo fluya Ando así mi cu- Sí, es Bastante diferente Es lo bueno, ¿no? De De esta canción Que no es tan copia O tan Igual a otro artista Y Puede que Pegue Así que Hay que apoyar A Sato y sus amigos Con la canción Que me digan Uy, ya que es otra liga Y dígame Me prometieron Canadá y sigo en Bolivia Que me digan Cosas que yo ni me sabía A la mierda Con toda esa porquería Mi suegra no se punca Yo sigo en la mira Estoy viendo Como el humo flota Y mis sentidos Captándome la nota Disfrutando Porque esta vida es corta Entonces me ando Grabándome una rola No creo en casualidades Pero esto no es casual Que la vida me mane Por esta rienda No es normal Que con el tiempo Esto lo hice Mi especialidad No soy Dave En mi vida tengo este rol Todos corren por el Powerball Y yo pronosticado pronto para el top Estoy aquí Y nunca se te ocurrió No, no, no Más me subestiman Más crezco yo Disculpe usted No innovo Más me subestiman Más crezco yo Disculpe usted No innovo Y que lo digan Que no lo digan No me importe una mierda Que no me siga Siga en su vida Yo estoy en la mía Yo estoy en la suya Que todo fluya No soy mi cuya Que es otra liga Y dígame Me prometieron Yo estoy en Canadá Y sigo en Bolivia Que me digan cosas Que yo ni me sabía A la mierda Con toda esa porquería Mi sueño no sé Nunca Yo sigo en la mira Con qué mierda Nos viniste Pensé que no estabas más Que con todo lo que dijimos Que tú ibas a renunciar Pero yo les digo No, yo vine más potente Pa partirles en sentido Literario y literal Esa parte que dicen Esa parte que dicen Es que no me pareció Nada Bien Porque es casi Como una copia No hay un artista Que se llama No recuerdo igual Pero hace Un trap Y mojar Y copiar algunas frases De otras artistas No sale muy Interesante Más bien En vez de sumar Para la canción Resta Y ahora mismo Yo escuché eso Y me Es como Un Generar un ruido En alguna En alguna Canción Ya sea por la forma Que se yo Por esa simple palabra El video está bastante chido Bastante positivo Bastante perfecto Los rappers No hay Todos agresivos Con cara de malos Parten los poderes Tontos No me tienten tanto De atentar Para la teniente Y la mina Bastante No lo siento No lo siento Muestra el diente Mal aliento No le miento Si le digo Que me vale nada Grave Que me graben Que se vuelen En su nave Tengo clave Y la llave De ser grande Deja en un barro De pequeño Bastante sexy No Muy buen flow De sadcoach Así como hace Improvisaciones Igual Le da Ese toque Para crear canciones Yeah 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 En un barro De pequeño Vino Tito Style La marafakas Yo me pongo Los lentes Pues mi barro Me respalda Cuentes En cuatro paredes Entre paredes Y la espada A la espalda Nunca hablaron El cuatirita Quien hable Cuando lo tienen En puño Será rapera La mina Será Una crazy girl O ser una modelo Que la han contratado Así que Un saludo para Sasquatch Y coméntenos Chismenos Como han hecho La realización De este video En cuanto tiempo Lo han hecho Y la canción Donde la han grabado Y como la La hicieron Y si la productora Ve el video Este video de reacción Pues sería interesante También que nos comente Que piense de la canción El concepto del video Y todo eso Para que podamos Tener más información Ya que es Genial Saber Para aprender Somos la nueva crema De la crema Pa Ya Ya Desde barro Del pequeño Todos maleantes Como se dice Todos agresivos El bat Así que nada Vamos a Dejar un comentario Escribimos Genial El flow Vamos a ver Vamos a ver Si Coloque la S Y nada Aquí tenemos El mail De Satquatch Vamos a leer Aquí Dice Satquatch Facebook Satquatch Desde Instagram DjV Grabación y mezcla Y masterización Dreams Inc Dreams Inc Filmación y postproducción Versos films Makeup Andrea Figueredo Modelo Fabiana Duran Dancer Venus Extra De Chiquemo Witterton Leche Genial Aquí tenemos Los créditos Y ahí estamos Escuchando a Satquatch Juntamente con David D. Join Y todo el Conumerado De Rappers Me da un gran saludo Para todos Y Esperemos que Que sigan adelante Ok Vamos a Dejar de grabar El video Mi corazón Late Es una pena Que llevo Adentro Al suelo Del terreno Que no es Perfecto Lo creí Fría Cada pensamiento Que no entorrente Nadie se arrepiente Es la misma tormenta Caen gotas de dolor Como la lluvia al sol